La Comunidad de la Comunidad 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 Después de los años del Comunidad y la propiedad de todo el Estado y después de eso todas las compañías, todas las propiedades de Estado se han dado a la gente. Acaban con el régimen de Ceauchescu y empiezan un cambio que lógicamente es muy duro. Fue muy difícil porque todos los vineros eran viejos y todas las tecnologías en los vineros eran las mismas. Porque no sabíamos cómo interpretar todos los asuntos que aparecían en el boletín y tuvimos que acudir a preguntar a conocidos, amigos, como podíamos y precisamente a raíz de la entrada de España y de Portugal se vio que hacía falta un apoyo a los países para que fuesen capaces de desarrollar adecuadamente los mecanismos de entrada. Tenían tres componentes básicos, que eran el tema legal, había que publicar una serie de leyes que adaptasen a la normativa europea, el tema de los laboratorios, que era que las pruebas que se hiciesen para ver cuál era la calidad de los vinos y el último componente era el tema de registro de viñedo, que era el componente para que se registrasen todas las parcelas de viñedo y los arranques y las plantaciones que se hiciesen se hiciesen de acuerdo con la normativa europea. Antes de esto, tuvimos todo el inventario en papel y después de esto, después del proyecto, implementamos algunas nuevas tecnologías de software y manteníamos registro de viñedo. Y todo lo que construimos durante los años fue con el apoyo de los españoles. Acum realizamos la nueva información, la nueva legislación europea. Acum realizamos, permanente y realizamos, después de la derulación de los dos proyectos, que tuvimos la oportunidad de viñedo, que tuvimos la oportunidad de viñedo, que tuvimos la oportunidad de viñedo, que tuvimos todo lo que nos ocupamos, y principalmente el sector de viñedo y el enología romana. La Comunidad ha adoptado toda la regla y el sector de viñedo de viñedo, que ha inspirado la legislación romana. Y apreciamos, en particular, todo el trabajo juntos para implementar el programa de conversión y la restructuración en la Romana. Técnicamente fue una maravilla, porque pusieron en marcha no solo el registro, sino que pusieron en marcha el tema de los laboratorios, pero sobre todo es que supieron adaptarse a la Unión Europea. Todos los expertos españoles tuvieron más de una gran ayuda para clarificar las noticias en el sector de viñedo, en la legislación europea en el sector de viñedo. Cuando cerrábamos el proyecto, Emil Dumitruz estaba acabando el acto y apareció y dijo, perdón, tengo que entregar un cuadro, y apareció con un cuadro, y en ese cuadro me lo entregaron. Todavía hoy adorna mi despacho y me declara, Javier Ocón es el padre espiritual del registro vitico de la Romanía. Y eso para mí era muy grande y me lo llevaré siempre. Para mí es más importante todavía que hoy, trece años después, pues responsables del proyecto me hayan escrito preguntándome cosas, o cuando yo tengo alguna duda les escriba a ellos, porque la Unión Europea sigue evolucionando, sigue cambiando, y cada día es un trabajo nuevo. Nos quedamos muy buenas relaciones con la delegación española y después de eso continuamos a colaborar, a cambiar el correo electrónico y la correspondencia sobre nueva legislación, sobre la noticia del sector de viñedo. Este año fui a España y visité al Consejo Regulatorio en Rioja, y ahora intentamos mejorar las proceduras para la certificación. Una muy buena colaboración. Nos toca a La Rioja representar a las comunidades autónomas en el Comité del Vino en Bruselas. Llego allí y me encuentro con la misma persona, yo iba en representación de España, y la persona que estaba allí era la misma persona con la que había trabajado haciendo el registro de viñedo. ¿Cuánto creéis que tardamos en ponernos de acuerdo? Pues dos minutos. Positivo es una palabra muy pequeña. No tengo suficiente palabras para expresar gratitud, gracias por toda la ayuda de nosotros. El tener esas relaciones a todos los efectos y el adquirir un prestigio de cómo hacemos las cosas, es un intangible, pero que ahí está, ¿eh? Es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!